Hola que tal, buenos días, yo soy Polofox, arquero, uno de los pocos arqueros que hay en Chile y bueno, lo mío es hacer arquería y trato hacer todo lo que sea necesario, ya sean los arcos, flechas, carcaj, muñequera y todo lo necesario, las cuerdas, etc. Acá estoy preparando en este momento, colocando las aletillas, una flecha, ya, esto es fundamental para que la flecha tenga una buena guía, esto es un sistema muy simpático, muy sencillo, con una beba pinza toda tecnología hecha de acá, ya, tomas la aletilla y la pones, introduces acá y se deja poner, ya, eso es ya, lo otro acá para ambientar, bueno, mi amigo Alonso de Almería Stardcastle, el que me hace los yelmos, ya es para darle al ambiente, digamos, rico que necesita nuestro deporte ¿Corresponde a otro artesano? Sí, mira, otro artesano, sí, con la cual compartimos, digamos, muchos eventos en común Este es un casco vikingo Este es un Gladius Trotter, de guardia pretoriana Este es un general petroleriano Este de acá, este de acá Y ese es un traje de mongol, un laminar mongol Va con su penacho Es ahí 180 La idea, con todo esto, es apoyar a toda la gente que, como nosotros, cuando tú gustas, de todos estos estilos medievales, históricos, en que jugamos a la gente también, con las armas Hay un tema muy interesante, hay mucha gente que cada día va creciendo con esto, y también les invito a que se atrevan, que disfruten esto, es sentirse parte de la historia y también sentirse niño una vez Se los recomiendo ¿Cuál es el equilibrio entre la fantasía y la revolucidad histórica? Mira, ahí sí, hay muchas líneas, hay gente que, digamos, se ciñe al pie y al detrás con la historia Y hay otros, porque tú, que buscan más disfrutarlo en la medida que se les haga grato Por ejemplo, si vas a usar un casco que te vaya a la cabeza, no lo vas a usar tan pesado, lo vas a hacer más liviano, por ejemplo Al menos esa es la idea Ok, pues muchachos Gracias Gracias